Bomba de tiempo. Quien tome las riendas del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes tendrá en sus manos una auténtica bomba de tiempo, activada y a punto de estallar. Y es que, aparte de los malos manejos que arrastra esa dependencia desde hace varios años, las observaciones y demás procesos, el Instituto de Educación ha sido utilizado como tabla salvavidas para todos aquellos a quienes el actual gobierno quiere dejar protegidos por un sueldo en el gobierno, pues sabe que les da pavor trabajar como el resto de los mortales. Resulta que de unas semanas a la fecha, el IEA, al igual que otras dependencias, ha comenzado a otorgar plazas de confianza a estos protegidos, situación que ha causado alarma y desconcierto, pero sobre todo enojo, entre aquellos que tienen años esperando una oportunidad de este tipo, que ya se convencieron, con trabajo no les va a llegar. La pregunta es, ¿qué hará el nuevo titular del Instituto de Educación con esa bola de zánganos protegidos del gobernador Martín Orozco Sandoval? ¿De qué monto es el presupuesto que debe destinarse a seguirlos manteniendo en el erario? Pronto, muy pronto lo sabremos.